Bienvenidos a Jansal canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Como estáis viendo, ha cambiado todo Dragon Ball Z Kakarot de Dragon Ball Super Broly, nueva fase de Goku Bien, hoy os voy a enseñar algo que realmente es un mod Pero le tenéis que dar al botón de like a tope para más vídeos así Porque tengo mucho contenido que enseñar Antes de nada me gustaría decir dos cosas antes de empezar el vídeo La primera, mi novia se ha creado un canal, está jugando a los Sims y ha metido a todos los personajes de Dragon Ball ahí dentro Eso es realmente brutal, tenéis que ir y tenéis que verlo, tenéis que apoyarla y decir que venís de parte mía A ver si consigue llegar esta noche a los 100 suscriptores, tiene 55 A ver, si viendo el vídeo y suscribiéndoos podéis ver la familia de Dragon Ball en los Sims Porque está haciendo una serie que realmente es brutal Y a mí me podéis encontrar por las noches, de hecho estaréis viendo este vídeo y estaré en directo Me podéis encontrar en el canal de Twitch que tenéis en la descripción Estamos completando los logros de Dragon Ball Z Kakarot Y creo que eso os va a gustar y os va a motivar a la hora de descubrir cosas sobre Dragon Ball Z Kakarot Bien Saiyans, hoy vamos a ver a Goku de Dragon Ball Super Yo no digo nada más, más que bienvenidos al canal Bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot Y empezamos con el vídeo Bien Saiyans, quería enseñaros esta fase de Goku Con el traje de Dragon Ball Super Broly A mí me parece realmente increíble, miradlo O sea, miradlo, realmente me parece una pasada Este Goku es con el que voy a combatir Además, hay muchas más sorpresas Hay muchísimas más sorpresas ¿Qué os parece si para hacerlo más real? ¿Vale? Si para hacerlo más real nos vamos al mapa de hielo Que sería lo suyo, irnos al mapa de hielo Bueno, aquí quería enseñaros simplemente esto Fuera Super Saiyajin Está muy guapo el traje en Super Saiyan De Dragon Ball Super Broly Yo quiero que en los comentarios me pongáis Si preferís a este Goku O al de Dragon Ball, bueno A este Goku o al de Dragon Ball Z Kakarot La miniatura y todo está cambiado Realmente es algo realmente increíble Y que esto es una obra de arte Esto es una obra de arte absoluta O sea, absoluta Esta Vegeta Esta Vegeta Que de momento No tiene la ropa de Dragon Ball Super Pero me gustaría enseñarosla Si este vídeo llega A mil likes, por ejemplo Que es mucho Si se llega a mil likes Os enseñaré a Vegeta Con la ropa Porque realmente es brutal Tengo a One Al ochenta y pico Y es que se los carga a todos Tengo One al ochenta y pico Y es que se los carga a todos Los fusila a todos Bien, como digo chicos El juego lo estamos completando En Obviamente en Twitch En el canal de Twitch Y la verdad es que nos lo estamos pasando muy bien Estamos completando las Las Comunidades Y haciendo un montón de cosas Enseguida me pondré a jugar La versión de PS4 En el canal Lo sé Que no la he subido Y tengo que subir la versión de PS4 En el canal Pero Como hemos empezado en Twitch En directo Completando la de PC Pues hemos empezado primero allí Yo recomiendo a todos Que me sigáis Porque mis directos A partir de ahora Van a ser allí Van a ser en Twitch Vamos a separar lo que es Youtube De lo que es Twitch Lo que son los formatos de vídeo A lo que son los directos Y además El canal secundario Va a tener un reboot El canal secundario Saiyan Mark Va a tener un reseteo Se van a borrar Todos los vídeos Y vamos a tener Vídeos de Dragon Ball Especiales Que yo creo Que os van a gustar Bien chicos No quiero deciros nada Pero voy a probar El Super Saiyan 2 A ver si nos encontramos Alguna sorpresa Lo sabía El Super Saiyan El Super Saiyan Goto Super Saiyan Goto Super Saiyan Goto Super Saiyan Goto Me encanta Tenemos el Super Saiyan Goto Gente Se me ha acabado Porque claro Si probamos el Super Saiyan 3 Será el Super Saiyan Blue O sea Si probamos el Super Saiyan 3 Será el Super Saiyan Blue Esa es mi duda Voy a destruir Voy a destruir Voy a destruir esta nave Me gusta Me gusta la comunidad de modders Como arranca Y como avanza En los mods Porque la verdad es que Realmente es increíble Pero me he quedado sin ki Mira tengo un enemigo ahí abajo Vamos a ver Me voy a transformar En Super Saiyan 3 Super Saiyan Blue Brutal Gente Brutal 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 Increíblemente Madre mía Lo que me toco con esto ¿No? Voy a intentar gastar Madre mía Lo que gasto Con el Super Saiyan Blue Da Super Saiyan Goto Ni se te aro Super Saiyan Goto Ni se te aro Increíble Incredible Amazing Oh my god Goku Lo bueno de los mods Es que podéis comprar el juego para PC A través de Instant Gaming Y no afecta para nada en la partida O sea es decir Simplemente es estético O sea es decir Estamos viendo a Goku estéticamente O sea es decir No modifica la partida No nada O sea es decir Ahora por ejemplo Me ha subido Vegetta al 80 No modifica No hay No es un hack No es un switcher No es nada Simplemente Tienes a tu personaje Goku Que le han cambiado al avatar Y se lo han puesto todo muy bonito Y ya está O sea es decir Le han puesto el traje Le han cuidado Lo que es el avatar y todo Y no hay nada más Te quitas el mod Desaparece Este efecto estético visual Que realmente Es una auténtica Pasada Tiene algunos defectillos Pero es una auténtica Locura este Goku Es una auténtica salvajada Y de verdad que Me gusta Que en la comunidad de modders Hagan cositas así Porque merecen muchísimo la pena Y eso Hacen que el juego sea aún mejor Pero siempre recomiendo la compra Mira por ejemplo Ahora me voy a transformar en Super Saiyan Goto Fuera Bueno Me voy a transformar en Super Saiyan Goto Sí Cierto Me voy a transformar en Super Saiyan Goto Vale Y ahora Ahí está Su paseyan Goto Ni se te arro Vale Voy a intentar ir Voy a intentar ir pero Me lo cargo Es que está muy Goto Está muy Goto este Goku Gente Está muy Goto Super Saiyan Goto Kakaroto Ua Kakaroto Ua Kakaroto ¿Qué te pasa? Uf Me ha apagado Hostia Hasta los árboles Nos estamos cargando Hasta los árboles Con este Goku Hasta los árboles Con esta versión de Goku Que me parece realmente Brutal Vale Vale, 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 vale Se han curado Se están curando bastante Pero le hemos hecho una ruptura Bueno, quiero que me digas Si os parece este Goku Porque Bueno, me voy a cargar al robotito Este Goku a mi me parece Impresionante De verdad Puedo traer a Vegeta y a Goku En un futuro En el canal Bueno, si queréis Si llegamos Mira, si llegamos No 1000 Si llegamos a 500 likes Saco a Vegeta Si llegamos a 500 likes Saco a Vegeta O sea, te lo juro hermano 500 likes 500 likes En este vídeo Si llegamos a 1000 Ya me tendría que Que trabajar el Ultra Instinto Pero si llegamos a 500 likes en este vídeo Os saco a Vegeta Con la ropa Y me hago un vídeo De ellos dos juntos De Dragon Ball Super Broly De verdad Es una pasada Espero la versión 2 Porque si os metéis por aquí abajo ¿Veis? Hay cositas transparentes Pero Es una pasada, gente Es algo Es algo Increíble Ver a este Goku Es algo realmente Increíble Brutal Emocionante Y yo quiero Que los La comunidad de Dragon Ball Z Kakarot Vea este tipo de cosas Este tipo de vídeos Porque están Muy, muy logrados Muy conseguidos Y bueno Hay que dar las gracias A la página de Dragon Ball Z A Dragon Ball Kakarot Mods Porque Sin ellos Esto No sería posible Chicos Se viene una nueva aventura Se vienen vídeos de la historia Del Kakarot Que aún no me he puesto A subirlos en Playstation 4 Pero bueno Se vienen cositas chidas Espero que apoyéis el canal Espero que Que vayáis al canal de mi novia Como he dicho Lo tendréis en la descripción Y Sobre todo Me sigáis en el canal de Twitch Porque esta noche Estaré en directo Muchas gracias por estar aquí Saiyans Muchas gracias por acompañarme En esta gran aventura Y nos vemos en un nuevo vídeo De Dragon Ball Z Kakarot Aquí en el canal Hasta la próxima Saiyans Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!